Pese a las constantes recomendaciones, parece que no aprendemos a prevenir accidentes a consecuencia de uso de pirotécnico. Si no mire, como luce la capital al recibir el 2015. Los relojes marcan la medianoche y la explosión y los destellos se desatan. El uso de pirotécnico, de cualquier pirotécnico, así sea el más simple, puede ocasionar una desgracia, como ustedes ven, quemadura. Y muy graves, muy graves. Entonces, realmente hago un llamado a la población que no den a sus niños a jugar con estos pirotécnicos. Porque no solamente pueden quemarse el cuerpo, sino inclusive quedarse ciegos porque esas famosas chispitas pueden invadir la región ocular y quedarse ciegos. Las cifras no mienten. En estas épocas, en el Instituto de Salud del Niño, los casos de quemaduras aumentan en un considerable 30%. Hoy visitamos ese hospital y encontramos a esta jovencita que seguramente por su nueva apariencia nos reconoce. Ella es la muchacha que el día en que celebraba sus 15 años, terminó con quemaduras de segundo y tercer grado debido a los pirotécnicos. Ya casi totalmente recuperada, ella quiso enviar este mensaje. Fue una quemadura muy fuerte porque pusieron un juego artificial y decirles a todos que no, en esta Navidad, no jugar con juegos artificiales porque se pueden quemar, pueden tener quemaduras peores que las mías. Otro, hay veces, otros se queman total, otros se queman poco. Tú me decías que estar lesionado de ese modo es muy doloroso. Sí, es insoportable el dolor, la quemadura porque arde, duele. La campaña No Más Niños Quemados está en marcha. Ayude difundiendo esta información para prevenir accidentes y no dude en denunciar ante las autoridades. Si conoce de fábricas clandestinas como esta, que hace unas horas explotó en San Juan del Urigancho y dejó tres personas gravemente heridas. Gracias. Gracias.